Con gusto, qué gusto escucharte de nuevo. ¿Cómo estás? Buenos días, estimado. Hola, ¿qué tal Luis Alberto? ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Pues bien, 250 mil personas desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México que se dieron cita el día de ayer ahí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar este mensaje del presidente con motivo del primer año de gobierno. Y todo fue conforme al plan, todo fue conforme a lo que estaba establecido en los horarios. El presidente de la República llegó ahí a la Plaza de la Constitución a las 11 de la mañana donde pues ahí a las 12 del día el presidente llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller quien pues bueno, ofreció este mensaje ahí a la gente que se dio cita, que se congregó en el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente de la República pues habló de varios temas, de muchos temas, sobre los avances que se tienen en su gobierno y sobre todo, bueno, pues también de lo que se ha hecho y de lo que ha sucedido en este primer año de gobierno. Pero el presidente de la República dijo que pues el principal problema que se vive en el país es la inseguridad. La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío. Pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con perseverancia, profesionalismo, honestidad, con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia. Pues ahí el presidente de la República hablando acerca de este tema y lo tiene que ver con pues en la inseguridad del presidente de la República pues se habló también sobre las Fuerzas Armadas, reconoce su trabajo y también dice el presidente que su lealtad no está en duda. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial. El resultado fue catastrófico. Felipe Calderón para tratar de legitimarse luego del fraude electoral condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada. Ese sexenio ostenta la mayor letalidad. En los tres últimos años del gobierno de Calderón los militares y navales fallecidos en enfrentamiento fueron 154. Mientras en 12 meses de nuestro gobierno solo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de las Fuerzas Armadas. Esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá. Bueno, ahí el presidente se refería justamente a la cuestión de la seguridad con Felipe Calderón, presidente de la República. Pues hizo un durísimo señalamiento contra el expresidente de la República. Y bueno, pues ahí el presidente López Obrador señalaba las acciones que se tuvieron en el gobierno de Calderón, que es quien inicia la llamada guerra contra el narcotráfico. El presidente también habló sobre la cuestión del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. Dijo que pronto, muy pronto, habrá temor. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y considero que el nuevo tratado comercial será pronto, muy pronto, aprobado. Más temprano que tarde en los congresos de ese país y de Canadá. Y pues bueno, Luis Alberto, el presidente de la República no perdió la oportunidad para hablar sobre los caños que se han hecho, sobre las reformas que se han establecido, sobre la revocación del mandato, el combate a la corrupción, ya no permitir que se entreguen los impuestos, que se devuelvan los impuestos a los empresarios. La cuestión tiene que ver con echar abajo la reforma educativa. Y este cúmulo de cuestiones legislativas que se aprobaron durante este primer año de gobierno, pues para cerrar la puerta, dijo el presidente de la República, pues para que cuando lleguen, si es que llegan los opositores, dijo el presidente de la República, pues les cueste trabajo, les cueste trabajo, pues revertir todos los cambios que se han hecho en este año de gobierno. Cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios para retroceder a los tiempos saciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres, y del mátalos en caliente. Pero lo que más deseo es que en un año vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, democrática, pacífica, fraterna. Pues Alberto, pues ya el presidente de la República remató este mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México diciendo que para el próximo 2020, pues ya estarán sentadas las bases a lo que dijo, será una nueva patria. Luis Alberto, así las cosas en este apretado resumen desde la Ciudad de México. No, discúlpame, es que también ya sabes cómo tenemos muchos invitados, mi estimadísimo, pero siempre digo, es un placer. Primero, me da mucho gusto que estés de vuelta con nosotros, y ya sabes, te vamos a estar dando lata. Te mando un fuerte abrazo. Buenos días, Luis Alberto. Gracias.